Batata Whisky Pues whisky, whisky, mejor whisky Batata Batata ya se comen bastante Whisky, no? Si son dos Y por la noche mejor Y de cortitos con cara de largos Raro, raro, raro De vez en cuando un gin tonic Eso ya va a ser mucho mezclar, eh? No, hasta la foto lo viene